Este es un 1208 Infiniti QX56. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V8 de 5.6 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, reconocimiento de voz, un volante con calefacción, radio del satélite XM, una suspensión de aire, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y paros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un transmisor universal integrada, controles traseros de audio, y pedales del acelerador y el freno con ajuste eléctrico le permitan cambiar la altura y la distancia para adaptarse a su cuerpo. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.